Esa sonrisa transparente, ese cariño derramado, y quisiera parecerme a ese héroe que reclamas, el justiciero de tus miedos, la primavera de tu cama. Pero solo soy un necio, mírame, abrazado a una guitarra, soy un corazón deshecho, a trozos por la madrugada. Deberíamos hablar. Soy un camarón que se quedó dormido, un jovenzón viviendo en la ciudad, un paracaidista sentado en un bordillo, un náufrago pidiendo libertad. Soy un mortadero con disfraz de mortadero, un abuelo sin recordar ningún refrán, una chimenea a los pies de un rascacielos, una mentira empeñada en ser verdad. No sé qué hacer, todo va a dar, nada va bien si tú no estás, y es que no hay manera de vivir sin ti. Me convierto en algo absurdo, en algo raro, un muñeco de nieve o en el mes de abril. Tu marrío me hace daño, me hace daño, me hace daño. Y pienso que deberíamos hablar, dame la oportunidad, dame la que yo me encharco a que valga la pena. Es importante para mí, no sé si tú estás igual, pero yo tengo el alma tiritando. Soy un submarino.